Son cinco auxiliares de enfermería que el reclamo es nombramiento. Cuando nosotros asumimos la dirección de esta maternidad, había mucho personal en situación precaria. Nosotros fuimos nombrando, no se puede nombrar todos juntos, sino de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de nuestro presupuesto, y nombrando gente. Por otro lado, siempre estimulamos y vamos a seguir estimulando la capacitación de cada persona. A los auxiliares de enfermería siempre les brindamos todas las herramientas para que se profesionalicen, para que se capaciten. Hay algunas que sí lo hicieron y otras no. Cuando iniciamos la gestión, esta dirección hizo nueve nombramientos de enfermeras profesionales, licenciadas en enfermería y auxiliares. Siempre priorizando la capacitación. Nombramos así seis profesionales y tres auxiliares de enfermería. Nosotros queremos excelencia en la maternidad. Y no tan solo contar con una infraestructura, equipamiento, sino la calidad de la gente que trabaja. Muchos de ellos sí se capacitaron, se siguieron nombrando, y como no queríamos seguir nombrando así, casi una forma arbitraria, pedimos en el ministerio y se concursó para enfermería. Para los tres hospitales principales, para el San Juan, el Hospital del Niño y la Maternidad. Se hizo concurso para licenciados, para profesionales y auxiliares. Y la mayoría de las cinco que están ahora reclamando un nombramiento no se capacitaron y tampoco se presentaron en el concurso. Entonces, las que se concursaron, se nombraron. No todas las que concursaron, sino que se van nombrando de acuerdo al orden de mérito. Y de acuerdo a eso, se nombró nueve profesionales y seis auxiliares de acuerdo, como les digo, al orden de mérito. Que todavía no se terminó. Entonces, ellas pretenden no haber concursado y que las nombremos. Me parece que es una injusticia que no hayan concursado y nombrarlas. Y dejar gente que sí se presentó al concurso, que es lo lógico, cómo debe ingresar la gente a trabajar en la maternidad. Y bueno, pero por otro lado, nosotros les seguimos estimulando que se capaciten y les seguimos dando guardias. A veces aducen que no se pueden capacitar porque carecen del tiempo, porque están prestando servicios acá. Bueno, pero es una visión muy particular, porque muchas colegas de ellas trabajan y se capacitan. Y del interior también, no sé ustedes que están en la noticia, cuánta gente del interior se capacitó. Hubo colación de un montón de enfermeros del interior que se capacitaron. Auxiliares que hicieron enfermería. O sea que no es que es imposible. Se capacita quien quiere. Tampoco es una obligación. Nosotros no la vamos a obligar a que se capaciten. Nosotros la estimulamos, pero eso es de cada uno. Si se capacita o no se capacita. ¿Qué opina de que se han tomado esta medida de encadenarse? Es una forma de llamar la atención. Yo no comparto, pero si ellas pretenden que eso es, yo no opino. Yo no comparto eso. Porque se les explicó, se les pidió que concurse. Entonces, cuando vinieron por acá, se les dijo, bueno, pero primero se nombrará a las que concursaron. De todas formas, no se las dejó desprotegidas. Se les sigue dando guardia. Nosotros les seguimos dando guardia. Auxiliares, ¿cómo comprenderás? La maternidad es de tercer nivel, donde viene lo más complejo de toda la provincia a la maternidad. No tenemos que tener profesional calificado. A ellas, ninguna de ellas se lo puede poner en neonatología. Nosotros tenemos 44 puestos de neonatología, 44 incubadoras. Y necesitamos ahí muchas enfermeras, pero capacitadas. A ellas no las podemos poner una guardia ahí, porque no están capacitadas para manejar un prematuro, por ejemplo. Y ellas son conscientes. Ellas dicen, no, guardias en Neum no me den, porque no estamos capacitadas. Guardias en el centro obstétrico no me den. Entonces, tenemos que buscar la forma para generar guardias en el internado y en emergencia. Pero, seguimos dando. Así que, no puedo compartir la actitud de encadenarse, porque hay una predisposición de la maternidad de darle algún tipo de solución, no las que pretenden.